Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a este humilde canal, antes de todo les quiero comentar que hemos sido beneficiados con recompensas por subir fotos a twitter con el hashtag rodeo estampidi dreaming trip, son 20 monedas pero algo es algo y nos dieron recompensas por el tema del error con el nivel 25 del evento de ensueño el error consistía en que se debían conseguir 100 cajas pero ahí en el juego parecía que eran 60 y nos recompensaron con 500 monedas 30 insignias que son las medallas azules y un cubón por dos creo que en una apertura del zoológico que equivale a un 50% más de las monedas adquiridas cuando uno abre el zoológico, por otro lado el premio del cuervo resucitador creo que ya no lo ganamos pero bueno y ya lo teníamos ya lo habíamos comprado y no era necesario y comentando esto seguimos con el video y en esta oportunidad es un video guía para conseguir los cuatro animales secretos que nos ofrece la zona de la jungla así que si quieres obtenerlos y saber cómo lo logramos quédate a ver este video antes de comenzar debemos saber que los animales secretos son el kikiridrilo que es un caimán el ornitopótamo que es un hipopótamo el trescan que es un tucán y el dinoceros que es un rinoceronte por lo que para que aparezcan estos animales en la estampida es necesario haber logrado todos los hábitats de la jungla si no ese animal no podrá aparecer ya que las misiones son referentes a dicho animal y como consejo recomiendo haber subido de nivel alguno de los hábitats de la jungla estimo que un nivel 5 o un nivel 6 es suficiente para poder tener mejores habilidades y poder realizar de mejor manera los requisitos para no enredarnos más vamos al asunto y comenzamos con el kikiridrilo que para conseguirlo se debe realizar la estampida entre las 3 de la mañana y las 10 am hora local según tu dispositivo y por lo general aparecerá después de los mil metros de haber recorrido en la jungla y siempre se ubicará cerca de un charco o un pozo de agua en mi caso hice la estampida a las 9 de la mañana horario chileno y me apareció en la primera carrera es muy sencillo de hacerlo solo tienes que abrir el juego durante ese horario establecido y el kikiridrilo aparecerá nos vamos a la estampida y ver 랜S Y Gracias por ver el video. Y de este modo Logramos capturar a Kikiridrilo Nuestro segundo animal secreto Será el Ornitopótamo Que aquí debemos haber desbloqueado El hábitat de los hipopótamos Y para esto debemos montar un hipopótamo Por más de 25 segundos Sin saltar ni chocar Desde un hipopótamo No es necesario comenzar la estampida con un hipopótamo Así que se puede montar Uno ya avanzado a la carrera Y puede ser el hipopótamo Que sea, no es necesario que sea uno en específico Y de este modo aparecerá nuestro animal secreto Nos vamos a la estampida Vamos a la estampida ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Y de este modo logramos capturar al ornitopótamo. Nuestro tercer animal secreto es Trescan, que es el tucán con tres cabezas. Acá es muy sencillo ya que se debe saltar más de 85 metros como mínimo desde un tucán y aterrizar en la jungla. ¿A qué nos referimos con aterrizar? Es simplemente hacer el salto y caer sobre otro animal y seguir con la carrera. Acá de todos modos recomendamos subir unos niveles el hábitat del tucán, mínimo el nivel 6, como para poder tener la habilidad de un lazo de 30% más grande cuando saltas desde un tucán. Y como consejo para tener mayor efectividad en el salto, es recomendable hacer el salto cuando el tucán está enfurecido, ya que así logrará más impulso a la hora de saltar y por ende lograremos más metros para poder lograr esos 85 metros requeridos. Nos vamos a la estampida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de este modo logramos capturar a Trescan. Y por último buscaremos a Dinoceros el Rhinoceronte. Para hacer que aparezca Dinoceros en la estampida debemos tener todos los hábitats desbloqueados, ya que así nos permitirá tener acceso a todos los animales de la jungla. Acá debemos montar 7 animales diferentes de forma consecutiva. Como sabemos, la jungla tiene 7 animales, por lo que recomendamos comenzar la carrera o estampida con un animal de otra zona, ya sea sabana, tundra, jurásico u otro. Así tendrás más oportunidades de conseguir a un animal distinto en la jungla. Y como recomendación es preferible que comiencen a montar los animales que son más escasos al inicio de las carreras. Yo empezaría por saltar sobre tucanes, tigres y rinocerontes lo antes posible y después me iría por los hipopótamos, gorilas, caimanes y jabalíes que aparecen más seguido en las estampidas. Y nos vamos a En Búsqueda de Dinoceros. Y así logramos obtener a nuestro Dinoceros. Y de este modo damos fin a nuestro video, un video explicativo que solo tiene como finalidad hacer que tú puedas expandir tu zoológico en cuanto a animales y así lograr más monedas en rodeo estampil. Y si te gustó el video, por favor dale un me gusta y si no estás suscrito, por favor suscríbete al canal. Activa la campanita para que estés más atento a nuevo contenido del canal. Eso ha sido todo, nos vemos.